¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema complicado y necesito que tú me dejes tu opinión en qué te afecta, en qué te beneficia, cómo lo ves, el tema del cambio, de los boosters, de los buff, de lo que funcionaba antes a cómo va a funcionar hoy en día. De eso vamos a hablar en este episodio y bueno, voy a leer sus comentarios por allí para pasarle un feedback a los amigos de Pixonic. Y yo les voy a dar mi opinión. Recuerden que mi opinión puede ser que tú no opines igual, así que lo puedes dejar en los comentarios. Lo primero, en la pantalla de ir a batalla tenemos estos íconos que nos indican cuántos buffs tenemos disponibles. Fíjate que hubo un intercambio de lo viejo por lo nuevo. Y ese es el primer punto. ¿Fue bueno o fue malo ese intercambio? A mí me parece que estuvo bastante bien. Pudo haber sido peor, pero me parece que está bastante bien el intercambio que hubo. No siento que por allí estemos como que mal en ese aspecto. Ahora, lo que sí no me gusta, que sería el segundo punto. Antes, nosotros activábamos los buffs cuando necesitábamos. Si yo quería ir a batalla y no necesitaba buffs, no los activaba. Mucha gente que juega en squad solamente activa los buffs cuando juega en escuadra. Ahora, lo negativo que me parece es que se activan solos. Sí, porque sí en cada batalla. Yo ya no tengo ese poder y allí pienso que está mal. ¿Qué piensas tú? ¿Está bien? ¿Está mal eso? A mí me parece que está mal eso. No deberían de obligar a la gente a gastarse eso. Porque debe ser una elección como ha funcionado desde el principio. Ojo con eso, Pixonic. Es mi consejo y vamos a leer la opinión de la comunidad. Sí, los costos. Joder. Acá son dos buffs en uno y acá son tres buffs en uno y el costo es el mismo. Acá ya lo veo mal. Ya lo veo mal porque debería de costar por lógica el óptimo más económico. ¿Sí o no? ¿Qué piensas tú? Porque aquí estoy teniendo tres cosas. Cuesta 25. Sacando la cuenta más o menos es lo que costaba antes activar esto. ¿Sí? Pensando que costaba 20 y duraba tres batallas. ¿Sí? 30 minutos más o menos tres batallas. Si jugabas dominio, si jugabas combate a muerte. Pero me parece que este no está mal el precio. Pero este está bastante mal. Deberían de colocarle un pedazo menos. ¿Sí? Dividir este precio en tres pedazos y reducir ese pedazo. ¿Sí? Como 15 de AU por allí. Debería de costar este porque solamente me está dando dos cosas. Y prácticamente esto se volvió más costoso activarlo hoy en día. ¿Sí o no? Ok. Voy a aclarar un mito que mucha gente me ha dicho en los comentarios. Pienselas. Yo juego dominio. Activaba los buffs. 30 minutos. Podía jugar hasta tres batallas. Si me quedaban tres minutos. Podía jugar otra cuarta batalla. Ok. Les aclaro eso ya mismo. Yo había preguntado eso antes. Mucho antes. Y me habían dicho que no. Que así no funcionaba. Solamente durante los tres primeros minutos. Que te quedaban de ese buff en la batalla. Iba a funcionar. Y ya luego se desactivaba. Así que aclaro eso para que no haya dudas. Eso fue lo que me dijeron a mí. Ahora funciona en una sola batalla. Eso me parece mal o bien. Bueno. Yo te voy a ser sincero. Pero si tú juegas en escuadra. Hay alguno que no tiene Discord. Etcétera. Bueno. Ya estos de forma automática se van a activar. Ahí te podías ver beneficiado. Pero de una batalla. Que si se va alguien del de la escuadra. Entra otro. No pierdo tiempo en eso. Etcétera. Quizás los que juegan en escuadra. Quizás se vean un poco beneficiados en ese aspecto. Pero los que jugamos solos. Si creo que nos vemos bastante afectados. Porque yo activaba un buff de media hora. Y podía jugar de verdad. Yo les voy a ser sincero. Puedes jugar hasta 6 batallas. Hoy en día. Hay batallas que duran 2 y 3 minutos. Porque salen los Metalovers. Y destrozan a todo el equipo. Entonces. Alguien que no sea Metalover. Se va a ver totalmente afectado. Si pierde 2 o 3 batallas. Con los buff activos. Prácticamente. No estás haciendo nada. Y ese es un lado negativo. Que no me ha gustado. Déjame en los comentarios. Tu opinión. Ahora. Los costos de estos buff. Joder. Está bastante costoso. Este buff de recursos. Son 100 de AU. Por una sola batalla. Joder. Está. Para mí. Está bastante costoso esto. A pesar de que te da 200% más de llave. 200% más de AU. 200% más de AG. Pero joder. Y si pierde la batalla. Me parece que esto es extremadamente costoso. Acá. Pegaron la cabeza en el techo. Yo no sé. Pero este costo. No es amigable. No es amigable. Ni para el free to player. Ni para la gente que gaste dinero. En el juego. Si. Bueno gente. Esa es mi opinión. Más o menos. De. Este nuevo sistema. No me gustó. Que se activen solos. De verdad. Que ese aspecto. Me parece súper negativo. Porque no es amigable. Para la gente. Que no necesita usar buff. En ese instante. Mucha gente. Guardaba muy bien. Si. Ahora pasemos. Al otro lado. Y es. Antes. Se conseguían los buff. En este aspecto. Yo. Ejemplo. Abría mil cofres. De 10. Y me llenaba de muchísimos buff. Estoy viendo este cofre de 10. Y para mi sorpresa. No veo ningún buff. No sé. Qué significa esto. Yo le recomendaría a Picsonic. Que no saque los buffs de aquí. Porque si no. Se va a volver algo. Totalmente pay to win. O sea. Tienes que pagar. Para activarlos. Sí. Porque sí. Y ese aspecto. Ya no me gusta. Sí. Ya no me gusta. Porque va a ocasionar. Que la gente se moleste. Sí. Y yo quiero que el juego. Siga adelante. Con mucha gente activa. Ya no los veo acá. Y me preocupa ese aspecto. Yo ejemplo. Tenía esa técnica. En mi cuenta principal. Y en mi cuenta. Bueno. Ya está el maestro. De ligas bajas. Hacía eso. Siempre abría cofres de 10. Porque me llenaba. Sí. Ahora. En los otros cofres. A ver si fue que los colocaron. Tampoco. Vi absolutamente nada. Y eso. También. Me preocupó. Porque dije. Bueno. No. No hay en ningún cofre. Sí. No hay en ningún cofre. Y me parece. Algo extraño. Sí. Acá. En las tareas. Del día a día. No veo tampoco. Ningún buff. Por acá. En el día a día. Pero en el clan. Todavía veo. Que hay dos actividades. Pero con los buff. Viejos. Debe ser. Porque yo no lo he. Completado. Pero déjame en los comentarios. Si en tu clan. Ya completaste esto. Y siguen apareciendo. Los buff nuevos. Porque le doy click. Y son los buff viejos. Sí. Los que funcionaban. Por 30 minutos. Si esto desaparece. De todos lados. Yo les digo. De verdad. Que es algo. Totalmente negativo. Porque. A mí me apareció. Hace rato. Unas ofertas. Y fíjate. Las ofertas. No son nada amigables. No son nada amigables. De verdad. Se los digo. Porque con 5 dólares. Que cuesta este. Este cuesta 5 dólares. Por aquí me puedo comprar. Entonces. No veo amigable. Esta. Esta cuestión de los buff. Se los digo. Para que no compren esas ofertas. No son amigables. No tienen sentido. Estas ofertas. En sí. 2 dólares. Por 15. Buff de estos. No tiene sentido. Por el precio. Pero bueno. Gente. Esa es mi opinión. Me parece. En general. Algo negativo. Que haga afectar. A muchas personas. Ojalá que el juego. Cambie. Lo que ya les expliqué. Que cambie. Que no se active. De forma automática. Y que cambie. El precio. De los buff. De ataque. Que son estos. Porque deberían. De ser más baratos. Porque solamente. Me das 2 stats. Si. 2 estadísticas. No me da 3. Como el Oteo. Y el de recursos. Es una vaina loca. Pero bueno. No afecta. Al gameplay. Solamente afecta. Al que quiera ganar. Más recursos. Si. Espero que te haya gustado. Este análisis. Déjame tu opinión. Sincera. En los comentarios. Que te ha parecido. Todos estos cambios. Por allí. Te voy a subir un video. Del charanga. Con las escopetas nuevas. Que de verdad. Que me he quedado sorprendido. El daño de esas escopetas. Es. Una vaina. Loca. Se les quede gente. Pase amor. Y espero que la sigan pasando muy bien. Bye bye.